Quédate en casa cabezón, te lo pido por favor Está el virus en la calle, lávate las manos, tené precaución Y si vas a comprar, una persona y nada más No te hagas el rebelde, cuida a la familia, cuida a tu mamá Esto ya va a pasar, hay que tener mucha fe Irá pa' adelante, todos unidos podremos vencer Nos volveremos a juntar, con un esado otra vez Y con la familia, todos reunidos, cantando otra vez Nos volveremos a juntar, otra vez Y volveremos a salir, otra vez Nos volveremos a juntar, cabezón Quédate en casa